¿Cómo están amigos del canal El Salvador en el Campo? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pues miren que aquí, bueno, esto muestra la resistencia de este ganado, Guir, que siempre hemos dicho. Ahorita las condiciones, ahí cambiaron de repente del solazo a la lluvia, pero ahí están siempre de resistidores. Así es que antes de que vayan a decir, qué ingrato, ¿verdad? Como lo anda, recuerden que esto agarra de repente. Hay cosas que no se pueden prever del todo. Pero estamos desde la ganadería Jerusalén de Nueva Esparta con Manuel Reyes. Aquí está el número de él para que le puedan llamar y poderles platicar acerca de lo que él tiene en su ganadería para ofrecerles a todos ustedes. Ahí algunos ya han podido contactar con él. Y bueno, ahí estamos queriendo que ustedes conozcan más de esta ganadería. Él acá va a mostrarnos unos animalitos siempre de buena calidad, de buena genética, como decimos. Por ejemplo, de la línea Jaguar de Brasil, ya se los vamos a mostrar. Y ahí les vamos a decir el precio, porque ustedes quieren que diga precios. Pues atentos, se los voy a decir a continuación. Este que está disponible de la línea Jaguar de Brasilia, que aparece ya este este, a $2,300 y cuenta con su respectivo documento. Y pasamos a este otro, este blanco sardo, es hijo de fabuloso. La mamá es hija de fardo, él tiene 12 meses y cuesta $2,700. Así es que de buena genética, como les digo, disponibles en la ganadería de la Jerusalén de Nueva Esparta. Casi, casi, casi atravieso los nombres, ¿verdad? Así es que pueden llamar, ahí está el número para que llamen a Don Manuel y le digan ahí que le interesa este animalito. Esperamos sus llamadas.